Hoy han sido los Latin Grammys y Vizarap ha hecho una performance con tres de sus sesiones La 57, la 52 y la 53, pues la de Milo J, la de Quédate y la de Shakira Con alguna sorpresita que hemos tenido Así que nada, voy a reaccionar Ya sabéis que he reaccionado en mi directo de Twitch a primera escucha Y ahora voy a hacer un pequeño análisis Voy a ir parando y demás Así que nada, vamos allá En 3, 2, 1, ya El siguiente productor ha hecho muchas de las colaboraciones más inesperadas y exitosas de los últimos años Hoy llega con un medley de varias de sus sesiones Junto a grandes estrellas del tango, Milo J y Shakira Aquí está el también ganador de esta noche ¡Vizarap! ¡Ah, ojalá! En mitad del universo, ahorita la tina, te fijas en el blog y no te has traído y siento que te ha quitado ¡Qué bueno! Ahí está, ahorita Esta parte de la performance me ha molado muchísimo y me ha encantado que él arrancara la performance con la sesión de Milo J encima ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y tiene 17 años recién cumplidos, es que es tremendo el éxito que está teniendo él ¡Qué bueno! Me encanta esto, no sé si son comparsas o qué es, pero es que me encanta lo chulo que ha quedado esto La performance me ha parecido buenísima cuando han salido en directo nos hemos quedado todos siempre ¡Ah! ¿Esto qué es? Ha sido buenísimo Hoy me voy al sol porque Dios me llamó del downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé, alemina lo que me del alma Y se olora la foto a mi nombre y mis valores me curen la espalda Es que qué bueno, qué bueno esto, es que me encanta, me encanta ¿Y esto? La transición Mira La transición que ha hecho aquí Biza desde la sesión de Milo J al Quédate Encima de haber sido un tango, es que es brutal lo que viene ahora Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Ese hombre tiene un pedazo de pozarrón, es que vais a flipar Fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez Buah, y me encanta como mezcló el piano Y todo ese sonido de tango argentino, obviamente A ver, estoy segura si este hombre es argentino Porque he leído como que era peruano Pero bueno, no lo sé, si lo sabéis me lo dejáis en comentarios Buah, es que es tan bueno ese contigo Vocalmente es muy, muy bueno como lo da todo La calidad vocal La mezcla Tengo en la mente las voces y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Ay, ese wow, me encanta Y como empezó a meterle el ch-ch-ch Viza, la mezcla aquí Buah, es que la performance es de Viza Aunque no la cante Pero es buenísimo la mezcla que ha hecho Y acá, atentos que viene la chac Ahí está Buah Antes de que empiece Es que tío, como ha hecho el inicio de la sesión de Shaq Así en tango tío Y Shakira que bailando ya sabéis que es un portento Y es buenísima Y ahora se viene, sí, el temazo del año Aquí ha pasado una cosa En el directo parecía que iba a por un lado la voz de ella Quiero decirte que a moverse los labios Y hay gente diciendo que había sido playback Y yo creo que es sobreplay Quiero decirte que ella ha pregrabado partes vocales de esto Para poder bailar Que me parece cosa bien Pero playback sigo diciendo que no es Ya se ha quedado pillado Venga, venga Ahora Esta parte Oye, y lo bueno que es Lo bueno que es Justo le he dado el clink clink Lo bueno es que es tío El traje es como el micro Ha vuelto a cambiar el micro Es muy bueno ¿Han hecho clink clink? La base es diferente Mola Base igual Me mola un montón Cómo ha adaptado O sea, ha pasado una transición De la de Milojota A la de Queda de Inversión Tango Y está un poco más electrónica Y Shakira además Le ha seguido el rollo obviamente Esta parte es como más Aquí por ejemplo No es exactamente igual Que obviamente En la pista de estudio No Pero aquí se nota como si Vita le hubiese metido algo En la sesión Y se nota como muy muy trabajada No sé ni que lo que te pasó Te está raro Que ni te distingo Yo vuelvo por dos de 22 Cambias un Ferrari Por un trinco Cambias de un Rolex Por un Casio Vas a acelerar Dale despacio Yo gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Es que es que cada vez Que pone esta parte Shakira La gente se vuelve loquísima Porque es un hype ¿Cómo ha hecho ella así con los brazos Para que la gente dijera claramente Y se lo sabían Porque obviamente Todo el mundo se sabe Esta sesión Me encanta Que además Aquí se la ve súper disfrutando Hay gente diciéndole ¿Están viendo a sus hijos? Pues claro Si es que a sus hijos Le dijeron que grabara la sesión Hola Seguimos con esa cantinela De verdad Pasas página Que bueno Mira los hijos Con aplaudes Que tremendo Reina Reina Manda besos a tus babies Mírala En solo minutos Con todos sus temas Pablo Borán Y María Becerra Bueno pues esta ha sido La performance midly De Bizarrap Con Milo J Con el grupo tango Que no sé también De que artistas Y con Shakira A mí me ha encantado Lo he vivido muchísimo En la cajita de descripción Obviamente os voy a dejar Mi relación totalmente en directo Que la he vivido Living total Y bueno Pues a mí me encanta La sesión que queréis que os diga Ya vamos a hacer cosas parecidas La performance De este midly De Bizarrap Como siempre me dejáis Aquí abajo Como siempre me dejáis aquí abajo Comentarios Para que me sigáis también por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo Mua Mua Mua